¡Voy a la! ¡Ay, Toni, pero ¿qué me haces?! ¡Toma ya! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Cariño! ¿Qué hacéis aquí? ¿Y tú? Yo... No me lo puedo creer, ¿eh? ¡O sea, no me lo puedo creer! Eh... De verdad, cariño, esto no es lo que parece, ¿eh? ¿Ah, no? No, no, no. ¿Cuál era nuestro pacto, eh? Eh... Fidelidad. No, 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 no. ¡El otro pacto! ¡El otro! ¿El de que tú ponías la lavadora y yo tendía la ropa? ¡Ese! ¡Es que no respetas nada! ¿Eh? ¡No, no! ¡Déjalo! ¡Déjalo que ya lo hago yo! ¿Eh? Pero así no, Antonio. ¡Así no! ¡Desde luego! ¡Desde luego! ¡Qué huevazos tienes! ¡No respetar el pacto de la colada! Chicas, lo siento. No... ¡Y que no se mueve el tío! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Que ya le ayude a atender yo! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡A christina reo! ¡Sigo mío! ¡Sigo mío! ¡Ne Tío! ¡Gracias! ¡Lo mío! 야, no lookinap! ¡ 1987weg! ¡Pero mío!